Sosoranga inició sus fiestas al conmemorar 40 años de vida cantonal y lo hizo con la participación de sus vecinos, de sus moradores y sus autoridades, quienes con gran entusiasmo salieron a las calles de la cabecera cantonal para con algarabía y mucha felicidad participar del gran pregón de festividades. El acto estuvo cargado de colorido, belleza y felicidad, en el cual participaron varios sectores de la comunidad sosoranguense y particularmente de la comunidad educativa, en la cual sus delegados, en calidad de estudiantes, participaron muy fervorosos, llenos de civismo y amor por esta su tierra que los vio nacer. Acelerarse en 40 años, quiero que nos hagamos todos juntos en paz, con la moneda, con mucha confraternidad y que todos acompañemos a las diferentes actividades que están programadas y que hoy, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Algo importante que se destacó en el inicio de estas festividades fue el concurso de carros alegóricos y sus comparsas. En el mismo, la institución ganadora fue el Colegio Nacional José María Río Frío de la Parroquia Nueva Fátima, quienes participaron con el tema, el general Guillermo Rodríguez Lara y la cantonización de Sosoranga. Bueno, les agradezco mucho, pero les agradecemos, por hacer un homenaje, no es la palabra de mi vida, pueden hacerlo después de que la haya muerto. Para Ecotel TV y Mundo Visión, Milton Gómez.